Mirando siempre para ambos lados. Esta vez, como estábamos llegando tarde, le dije a mi nene, le dije, subí rápido, porque es la palabra que utilizamos... Claro. El idioma que utilizamos con mi mujer al salir, con mi hija y con mi hijo, suban rápido. Claro. O cuando viene algún familiar a visitarnos, suban rápido. Entra rápido. Exactamente, exactamente. ¿Ariel? Entonces, subimos rápido. Sí. Vos sabés qué, perdón que te interrumpa, porque no quiero dejar escapar esto. Justamente mirando el video, yo dije, a este tipo, así, a simple vista, mirándolo cuando nos pasaron rutina, dije, a este tipo ya le robaron. Porque digo, la manera en que acomodaste el auto es porque vos ya tenías pensado esa vía de escape, ¿o no? Siempre lo ponemos el vehículo así, porque es lo más rápido para poder salir. Si yo tenía el auto en la calle, a mí me cruzan el auto adelante y no tengo escapatoria. Claro, claro. ¿Está bien? Claro, una locura. Entonces, Ariel, subiste al nene y en qué momento te das cuenta, digamos, que paran los ladrones para intentar asaltarte. Exacto. Subo al nene, cuando subo al nene, pongo directa, que es lo que a mí la ventaja que me dio mi vehículo es que es automático para salir. Claro, claro. Si no, no podía salir de esa manera. Y cuando pongo directa, miro a mi derecha y veo que se me pone un auto a la par. Y bajan tres individuos armados. Eran cuatro, pero bajan tres. En ese momento, rápidamente le digo, Bautista, bajá la cabeza. Abajamos la cabeza los dos y ahí lo que hago es acelerar rápidamente. Ay, te angustia. Y en un momento, cuando estoy acelerando, siento el impacto del espejo. De mi lado, como que choca con algo, levanto la mirada y veo que justo me aparece la bajada de mi otro vecino para salir hacia la autopista Richeri y escapar. Y ahí lo que yo atino es, al ver que no me seguía nadie y escuchar ese impacto, es volver de vuelta hacia mi casa porque quería dejar a mi... Claro, vos no viste.